Hola que tal, bienvenidos al estudio de los Proverbios de Salomón, que semana a semana con el favor de Dios estamos observando versículo a versículo y ya como en clases anteriores comenzamos el capítulo 12, hoy estaremos observando el versículo 1, 2 y 3 pero con mayor precisión el 2 y el 3 porque prácticamente se cubrió la semana pasada pero vamos a ver un pequeño panorama de este, del versículo 1 para traer a nuestra memoria lo que hemos estado estudiando para aplicar a nuestra vida muy bien, pues le recuerdo que usted puede hacer sus preguntas de acuerdo al estudio que ha avanzado ahí en su casa o en pequeños grupos o en la iglesia que usted está viendo este estudio y con mucho gusto a la luz de la palabra de Dios estaremos contestándole con el favor de Dios muy bien, vamos a Proverbios capítulo 12 versículos 1 al 3 leo yo la versión Reina Balea revisada 1960 y la Biblia dice el que ama la instrucción ama la sabiduría mas el que aborrece la reprensión es ignorante el bueno alcanzará a favor de Jehová mas el condenará al hombre de malos pensamientos el hombre no se afirmará por medio de la impiedad mas la raíz de los justos no será removida Salomón advierte a los lectores que deben de ser capaces de discernir si el consejo que reciben es correcto o impío el primero será útil pero el segundo va a desviar a todas las personas la sabiduría es reconocer a qué consejo prestarle atención cuál debo de ignorar, cuál debo de seguir, cuál debo de vivir a lo largo de Proverbios Salomón le ha suplicado a su hijo que escuche los labios consejos y evite las palabras de los impíos tristemente su hijo Roboam se dejó guiar por el asesoramiento de gente de su edad y no por el de los ancianos porque esto es muy interesante a veces nos rodeamos de personas y a veces le pedimos consejo a personas no aptas en este caso no eran maduros eran jóvenes como él sin experiencia sin tener la sabiduría de Dios y como el resultado de ello se dividió el reino de Israel los Proverbios que siguen que vamos a continuación a estudiar merecen ser atendidos su sentido es evidente podemos conocer el carácter de una persona al ver cómo reacciona ante una corrección qué quiere decir en otras palabras que cuando una persona es humilde y recibe la instrucción o la corrección y éste la recibe y la aplica estamos hablando de un corazón receptor pero cuando una persona es exhortada o corregida éste se enoja se altera no lo recibe estamos hablando de una persona orgullosa soberbia y eso es muy interesante porque muestra nuestros corazones la actitud de él y hay gente que no puede ser amonestada se ofende enseguida y es claro que tales personas poco pueden aprender ya que no no quieren que se les instruya y tenemos que no olvidar que nadie nace sabiéndolo todo de modo que todos necesitamos que nos enseñe o se nos corrija en algo material o moral yo siempre he comentado mis amados hermanos en la fe que aún en la eternidad vamos a seguir aprendiendo y tenemos que tener esa humildad hasta de las cosas más simples podemos aprender mucho para vivir muy bien en esta vida la perversidad no permanecerá y por supuesto no hará que el malhechor siempre viva ni su vida física ni la fama ni su familia ni su memoria vayamos y retomemos el versículo 1 para posteriormente centrarnos en el versículo 2 y 3 y dice la biblia el que ama la instrucción ama la sabiduría no olvidemos que la palabra amar trae un afecto por supuesto sexual de ser amante ser amigo deleitarse y quien ama en esa intención con un deseo santo como lo es dentro del matrimonio tener una relación íntima con tu esposa esa es la actitud y esa es la idea que nos lleva a una persona que ama la sabiduría y ya en capítulos pasados nosotros observamos como el cristiano el hijo de dios el discípulo ama la sabiduría como una hermana la ve como una compañera como su esposa y aquí en este sentido el espíritu santo nos está diciendo que quien tiene ese deseo santo quien ama quien es amigo quien se deleita quien se enamora de la instrucción acá la instrucción es el conocimiento la ciencia el docto el entendimiento está completamente con una actitud de recibir y de vivir pues lo contrario nuestros orgullosos corazones es que la sumisión de la voluntad de nuestro único camino para el logro cristiano tenemos que ser sumisos receptores a la palabra de dios sin embargo el valor de este logro cubre abundantemente el costo un ministerio fiel por tanto es una bendición muy valiosa de hecho toda la disciplina instructiva puede ser amada por el camino ahora mis amados en este versículo 1 también la contraparte o la otra parte más al que aborrece la represión es ignorante que nos está diciendo el espíritu santo esa palabra aborrecer es muy interesante ver que habla de aversión de tener como enemigo de tener enemistad o sea quien tiene enemistad quien aborrece la instrucción nos habla completamente de que es alguien que está afrentando a dios con que con nuestras faltas y demuestra no solo falta de gracia sino falta de entendimiento y es una persona torpe de acuerdo a lo que dice la palabra de dios muy bien ahora con con la gracia de dios ya les decía yo proverbios capítulo 12 versículo 2 y 3 observaremos un tema titulado alcanzando el favor de dios y en este versículo 12 capítulo 12 verso 2 vemos tres palabras que vamos a estudiar que vamos a observar que es la palabra bueno la palabra alcanzar y la palabra malos el versículo 2 dios evalúa la situación de dos de dos personajes en contraste por un lado dios favorece o muestra un compromiso con el bueno con aquel que ama que tiene amistad que tiene el deseo con la enseñanza con la instrucción a este el espíritu santo le denomina el bueno y esta palabra bueno es la palabra dos mil ochocientos noventa y seis literal se traduce se escribe top y tiene sus connotados o significados como abundancia acepto acertado agradable alegrar alegría alegre benevolencia bueno dichoso feliz quiere decir que aquel que aquel que busca con amor con amistad que vive la instrucción este bueno es completamente lleno agradable es es dichoso es feliz y este alcanza el favor de dios muy bien ahora la bondad nos damos cuenta de acuerdo solo lo menciono en gálatas capítulo 5 verso 22 forma parte del fruto del espíritu santo el hombre bueno refleja la bondad de dios el hombre bueno refleja la bondad de dios y lo encontramos en mateo capítulo 5 versículo 44 al 45 y el hombre que es bueno es bendecido y bendice de acuerdo a lo que dice apúntalo por favor segunda carta a los corintios en el capítulo 9 versículo 11 y este el que sigue la instrucción el que ama la instrucción el que obedece la instrucción el que es bendecido y bendice alcanza el favor de dios muy bien para tener más amplio el mensaje esta palabra alcanzar que encontramos en proverbios 12 2 es la palabra 6329 la palabra alcanzar del hebreo puc y tiene sus connotados o su significado de proveer asegurar alcanzar triunfar alcanzar proveer obtener hasta acá nosotros vemos algo maravilloso que todo aquel que recibe la palabra de dios la instrucción de parte de dios es bendecido largura de días hay en su vida alcanza la gracia y el favor de dios de hecho en otras palabras podemos decir tiene asegurado tiene el triunfo no un triunfo material si un triunfo espiritual de alcanzar quien la provisión y el favor de dios y esto es tan hermoso mis amados hermanos porque aparte esto es interesante no tenemos ningún derecho permítame el término cuando nosotros somos redimidos bajo el poder de la sangre de cristo somos salvos nuevas criaturas por el poder del espíritu santo nada más con eso mis hermanos alcanzamos la gracia y misericordia de dios el favor de dios de la vida eterna pues a más de eso en esas riquezas espirituales tenemos galardones y aquí en este planeta todo aquel que desea que ama que sigue la instrucción de dios la palabra de dios que la vive tiene el triunfo la victoria en este planeta para que contra el pecado cristo por supuesto ya tuvo victoria sobre el pecado en la cruz pero esto nos hace ver claramente como lo dice pablo en la carta a los efesios en el capítulo 1 en romanos capítulo 6 en romanos capítulo 8 que el espíritu santo nos hace más que vencedores y si el espíritu santo nos enseña que en el favor de dios en el vivir la palabra de dios en el caminar con dios tenemos victoria dios mío es para que nos peguemos como dice pablo a la palabra de dios como un niño recién nacido recién nacido quiere la leche espiritual y no se refiere a los niños o a las criaturas o a las personas recién nacidas espiritualmente sino habla del deseo que debe de tener un cristiano por la palabra de dios la leche espiritual no adulterada la palabra de dios no agria es como se traduce la palabra adulterada muy bien ahora bueno vamos a ver por consiguiente la contraparte más el versículo 2 del capítulo 12 de proverbios más el el todopoderoso condenará al hombre de malos pensamientos esta palabra malos la palabra en el hebreo 4209 mesisma y sus connotados o sus significados son plan usualmente perverso el que tiene maquinación abominación maldad malo perverso el perverso de pensamiento muy bien el cristiano el hijo de dios el discípulo el amante de la instrucción el amante de la palabra de dios el que busca con todo su corazón y con todas sus fuerzas estar en la presencia de dios a diario el que busca tener calidad con el todopoderoso entrar hasta el lugar santísimo a través de la oración de la comunión con el padre celestial el que reconoce sus pecados el que reconoce sus faltas el que el que anda en camino en camino del justo este este haya el favor de dios y al contrario dios condena al hombre que urde en males que significa la habilidad para proponer algo y llevarlo a cabo y aquí se utiliza esta habilidad para hacer el mal que interesante es si nosotros recordamos dentro de los evangelios como el señor jesucristo al contar una parábola les enseña a los discípulos los hijos que no son de luz los hijos de este mundo son más sagaces y esa palabra sagaz tiene su connotado no es nada más así es una habilidad pero para hacer el mal son más sagaces que los hijos de luz y los hijos de luz debemos tener sagacidad para hacer el bien Efesios capítulo 2 versículo 10 al 20 que nos habla completamente de obras justas para andar en ellas que se nos han sido dadas desde antes de la fundación del mundo y son aplicables en el momento que somos redimidos amados santos el contraste del hombre bueno es el malo tristemente no es hijo de dios en el que se descubren los malos pensamientos los designios me recuerda génesis capítulo 6 capítulo 19 en resumen los días de noé los días de lot que eran gente que estaban continuamente pensando en el mal continuamente pensando con quien fornicar con quien adulterar que robar que hacer mal y maquinando en sus pensamientos en su habilidad para pecar como robar como adulterar como secuestrar como mentir como ganar algo de manera inmoral ahora mis amados hermanos dios dios no puede ser burlado dios lo ve todo y está previniendo a sus hijos a través de su palabra y el espíritu santo verdad es el que es el que da los elementos para para nosotros como dice el salmista lámparas a mis pies lumbrera de mi camino en un mundo de oscuridad en un mundo de tinieblas efesios capítulo 2 en donde la voluntad del hombre sin dios decide entregarle al mundo toda su vida toda su vida amados vayamos a proverbios capítulo 1 proverbios capítulo 1 versículo 10 y 12 y vemos vemos este panorama tan hermoso como dios ve tanto a justos como a pecadores dice proverbios capítulo 1 versículo 10 hijo mío si los pecadores te quisieran engañar no consientas si dijeran ven con nosotros pongamos acechanzas para derramar sangre acechemos sin motivo al inocente verso 12 los tragaremos vivos como el seol y enteros como los que caen en un abismo bueno si nosotros vemos en los dos versículos 1 y 2 hasta ahorita del capítulo 12 vemos a dos personas el que ama la sabiduría y el que la aborrece el que ama la instrucción y el que desecha la instrucción y cada uno de estos va a tener un fruto y el Espíritu Santo nos está alertando en el capítulo 1 versículo 10 y 11 de proverbios diciéndonos que va a haber personas inclusive personas que se llaman cristianas que le van a decir a usted ven hagamos esto hagamos un negocio en el cual hagamos nosotros fructíferos pero que lleve perdón la expresión que se lleve inclusive la moral de los demás o sea ahora en muchas muchas partes se usa la iglesia como un trampolín para que para sacar provecho de las almas inconstantes para sacar provecho de las personas que inclusive únicamente quieren recibir y les venden falsas esperanzas judas segunda carta de pedro capítulo 2 versículo 2 entonces mis amados hermanos el ladrón como lo vemos en el capítulo 1 antes viene la sabiduría y la sabiduría sale por las calles proverbios 1 alertando diciendo yo soy la sabiduría búscame pero también le está diciendo habla de aquel perverso que se infiltra en este mundo diciéndole a los justos robemos maquinemos cosas deshonestas saquémosle provecho hay dos consejos el bueno y el malo a cual va a seguir usted proverbios capítulo 6 versículo 18 y vemos la perversidad de un corazón acuérdate que el corazón es el asiento de las emociones del intelecto y vamos a ver delante de Dios como el corazón que está ligado al pensamiento maquina bien lo dijo Jesús que la boca expresa parafraseo o habla de lo que hay guardado en el corazón o basura o bendición proverbios capítulo 6 versículo 18 el corazón que maquina pensamientos iniquos los pies presurosos para correr el mal de que habla del Espíritu Santo de cosas que aborrece Jehová de los ejércitos y a diferencia del favor aquí la condenación es justamente merecida la persona perversa la persona que maquina para hacer el mal la que derrama con sus manos sangre la que tiene pies presurosos para derramar sangre romanos 3 proverbios 6 proverbios capítulo 1 proverbios capítulo esto es impresionante juan capítulo 3 todo esto nos habla de que ya ha sido condenado porque porque en toda su vida nunca hubo un espacio porque lo negó para el arrepentimiento escuchaba la palabra de Dios escuchaba el mensaje que venía del Espíritu Santo escuchaba completamente mis amados hermanos porque ahorita hay un tiempo de gracia en donde el evangelio está siendo publicado y el falso evangelio también y el evangelio verdadero habla el corazón del hombre pero el hombre de acuerdo a lo que dijo Jesucristo Juan ama más las tinieblas desecha la luz porque la luz evidencia quien es y como a la gente no le conviene que sus trapitos salgan al sol o muchos de ellos les encanta seguir viviendo para el pecado no reciben la palabra de Dios más aún el aguijón de su conciencia la maldición de Dios son su condenación presente aún así que terrible fíjese usted cuando el juez que todo lo ve sea un punto testigo contra él el juez de jueces híjole cuando esté enfrente todos aquellos que negaron a Dios que negaron la palabra de Dios que rechazaron las escrituras los que se decían por conveniencia para vivir para el pecado ateos esos van a estar delante de Dios regresemos a proverbios capítulo 12 mis amados hermanos en la fe porque esta es una llamada de atención para revisar nuestra vida si genuinamente somos cristianos si genuinamente nosotros nos portamos en el mercado en el éxito en el súper en el macro en la casa en la oficina donde quiera somos cristianos o nos portamos de acuerdo a nuestra conveniencia o si recibimos el consejo que el Espíritu Santo nos da y únicamente como decimos en México damos el avión y nada más así luego todo eso es desafiar a Dios cuando no aceptamos su represión que es la instrucción para corregirnos en proverbios capítulo 12 versículo 3 dice la escritura el hombre no se afirmará por medio de la impiedad mas la raíz de los justos no será removida este versículo es muy impresionante porque como toda la Biblia porque afirma el medio por el cual un hombre puede establecerse vemos vemos a través de algunos algunos discursos vemos a través de medios informativos a través de la historia como personas han alcanzado el éxito la fama la popularidad alguna posición en la política alguna posición religiosa a través del cohecho del robo de la mentira de comprar morales de comprar conciencias a esto se refiere este versículo y hay personas que por un lado la impiedad no es una forma útil para afirmarse es un engaño y al contrario la raíz como el árbol de los rectos que vemos en Proverbios 10.3 jamás será movida tiene fundamentos eternos y lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en Proverbios capítulo 12 verso 3 antes en el 1 y en el 2 nos está hablando de recibir la instrucción de recibir el mandamiento de recibir la palabra de Dios de no desecharla y para para hacer como hizo allí donde Dios te ha puesto como lo hizo Salomón Salomón pidió sabiduría para gobernar Israel y viene la sabiduría que desde lo alto y vemos a través de la palabra de Dios que el hombre nada más basta con leer primer libro a Samuel y segundo libro a Samuel vemos todas las trampas para que vemos una serie a través de la televisión de los engaños de algunos políticos de algunos narcotraficantes basta con leer y estudiar primer libro a Samuel y segundo libro a Samuel que hacía David para llegar completamente concesionar con algunos políticos que hizo Saúl para permanecer en el reinado o sea las series que puede usted ver a través de la televisión se quedan cortas con la enorme sabiduría que Dios nos da a través de su palabra para hacer como conviene y para darle la gloria a Dios entonces en Proverbios capítulo 12 verso 3 nos está alertando aquel que anhela un obispado aquel que anhela un lugar en la política aquel que anhela una posición en la oficina pregunta cómo pretende llegar comprando conciencias comprando algún favor de alguna persona o de alguna manera como le conoce sus defectos los tiene guardados y lo tiene amenazado para decirle después si no me das el voto o si no me favoreces exhibo tus pecados esto es terrible esto es diabólico el hombre malo de malos designos puede prosperar por un tiempo pero no se afianzará por medio de la impiedad tal como dice la escritura excepto en la medida que Dios lo permita y en la soberanía de sus propósitos el castigo judicial de su ira vamos a ver algunos ejemplos amados hermanos en la fe porque cuan pronto se exigió la exitosa traición de Abimelec vayamos a jueces antiguo testamento en el capítulo 9 versículo 54 al 57 jueces 54 al 57 muy bien dice la escritura entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo saca tu espada y mátame para que no se diga de mí una mujer lo mató su escudero le atravesó y murió verso 55 y cuando los israelitas vieron muerto Abimelec se fueron cada uno a su casa versículo 56 amados hermanos en la fe así pagó Dios Abimelec el mal que hizo contra su padre matando a sus 70 hermanos y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas vino sobre ellos la maldición de Jotam hijo de Jerobal que impresionante esa maldición se pronunció en jueces capítulo 9 versículo 20 por causa de la idolatría pero lo que estaba planeando Abimelec ya te que interesante puede una persona construir comprar conciencias hacer alianzas lavándoles el cerebro con falsas promesas como lo hace un falso predicador como lo hace un falso maestro para llegar a donde a la cúspide de la fama o de la presidencia de algún partido o de alguna denominación religiosa no importándole como manchando conciencias arrastrando la moral de otras personas y la Biblia nos enseña como Abimelec no burló a Dios de Dios nadie se burla y habrá personas que les estén diciendo te prometo esto te prometo aquello pero que hay detrás de todo eso y el Espíritu usando Proverbios capítulo 12 versículo 1 versículo 2 nos enseña escucha vive el consejo de Jehová por el porque el bueno el que sigue el que ama el que busca como buscar a su esposa el consejo la instrucción la instrucción de Dios tendrá el favor de Jehová y puede llegar a la cúspide una persona mis amados hermanos en la fe pero todo lo que haga va a ser maldecido por Dios vemos vemos a los reyes de los israelitas nada más lo menciono primer libro a los reyes capítulo 16 verso 9 verso hasta el 10 segundo libro a los reyes capítulo 15 versículo 14 del 10 al 14 ahora vemos otro ejemplo mis amados hermanos en la fe acá se esforzó a afianzarse a pesar de la amenaza de la maldición de Dios y cuántos cristianos o cristianas que ya escucharon el consejo que no tengan relaciones con personas que no son cristianas que no busquen personas que no son cristianas no escuchan el consejo de Jehová hacen alianzas y esto es tan interesante porque no están escuchando el consejo y no importando se acuestan con el jefe se acuestan con la jefa se están vendiendo por una posición en su oficina acá se esforzó en afianzarse a pesar de la amenaza de la maldición de Dios incrementó su descendencia la entronó con cuidado bajo la tutela de su más selecta nobleza con seguridad al menos uno de los 70 podría subsistir para heredar el trono pero este fue el vano esfuerzo del gusano con su creador en un momento Dios barrió con todos y ni una palabra de la amenaza cayó al suelo que quiere decir que Dios siempre 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 habla antes de tiempo para que no salgamos con el dicho te lo dije otra vez proverbios 12 1 al 3 busca la sabiduría ama la sabiduría la instrucción búscala con todo tu corazón para que hayas el favor de Dios pero como la buscas la intención tuya es glorificar el nombre de Dios o hacer las cosas de manera externa para que se diga que hagan lo correcto pero por dentro tienes un corazón malvado amados hermanos en la fe el malvado designio de Caifás busquemos Juan capítulo 11 Juan capítulo 11 versículo 49 al 50 y el malvado designio de Caifás para afianzar su nación mediante la impiedad fue impedir un derrocamiento Juan capítulo 11 versículo 49 y 50 fíjate nada más este versículo tiene mucha enseñanza dice la Biblia versículo 11 muy bien entonces Caifás uno de ellos sumo sacerdote de aquel año les dijo vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca acá hay varias enseñanzas hablamos de la muerte del Señor Jesucristo hablamos que Dios usa en su soberanía a buenos y a malos con un fin y un propósito para su gloria y bendición de su pueblo pero que había en el corazón de Caifás el miedo por perder el reino y más valiera asesinar al Mesías que perder su reinado sin darse cuenta que eso ya estaba en los planes de Dios el punto es la intención del corazón decimos en México oye que lloren en su casa a que lloren en la mía o al cabo la viejita ya duró muchos años pues que nos deje a vivir a nosotros cuál es la intención de tu corazón en dónde piensas afianzar en tierra o en la roca que es Cristo amados hermanos en la fe esto es impresionante porque firme e increventable es la condición de los justos sus hojas pueden envejecer bajo la fatiga sus ramas pueden temblar con la furia de la tempestad pero su raíz el verdadero principio de la vida no será removida y no con muchas sacudidas vayamos a la primera carta de Pedro capítulo 4 versículo 18 primera carta de Pedro capítulo 4 versículo 18 muy bien dice la biblia y si el justo con dificultad se salva refiriéndose que el trabajo permítame el término la redención el pago lo hizo Jesús lo más difícil lo hizo él en dónde aparecerá el impío y el pecador pero difícilmente se salvan fuera del alcance de los poderes destructivos del infierno preguntémonos ahora hermanos y la enseñanza es clarísima porque el Espíritu Santo nos está alertando no te despegues de la comunión con Dios no te despegues de la sabiduría de Dios vívenla te hace más sabio que eres el discernimiento y el discernimiento agudiza en la práctica tu oído espiritual a tal grado que te das cuenta qué consejo es bueno y qué consejo es malo qué consejo viene de parte de Dios y qué consejo viene de parte de un impío para que después no te lamentes como dice en proverbios aquel que Dios le habló una vez dos veces tres veces no veas pornografía no estés buscando prostitutas no estés buscando inmoralidad y esta persona después de escuchar varias veces el consejo se lamentó diciendo por qué no escuché el consejo de Dios y lo mismo para aquel que quiere llegar a la cima de algún lugar lo dice la escritura no lo estoy acomodando yo a tal forma que se vea bonito de que el Espíritu Santo antes de que una persona se anhela obispado buena obra desea y están los requisitos y el perfil está en el libro de los hechos el perfil de un siervo de Dios que anhela obispado está en el libro de los hechos y los requisitos están en Tito y en la carta a Timoteo es malo no pero con qué intención cuál es tu fin que hay detrás de todo ello amados hermanos en la fe regocíjate en la seguridad que tal fe no puede fallar esa seguridad de que la sabiduría de Dios Dios te la da Dios te ha dado esa sabiduría Dios es tan hermoso tan precioso que cuando alguien permítame el término si Dios tiene un llamado Dios quiere levantarlo para alguna alguna posición ahí dentro de la de la oficina dentro de de la empresa pero por supuesto que Dios le da le va a dar la sabiduría la instrucción para que éste esté preparado para toda buena obra estamos arraigados y cimentados en un fundamento seguro Efesios 3.7 y el Señor es nuestra fortaleza nuestra roca y nuestra salvación y la iglesia con la sabiduría de Dios fíjate muy bien no será removida amados hermanos en la fe es un tiempo donde no debemos de dejar de buscar tener comunión con nuestro Dios porque claramente cuando alguien tiene comunión con Dios viene la palabra de Dios tus ojos espirituales Efesios capítulo 1 se agrandan permíteme el término y como si fueran dos rayos vienen a la escritura el Espíritu Santo habla tu vida de que cosas tienes que quitar que cosas tienes que buscar que cosas tienes que buscar vivir y en medio de eso cuando te lo apropias empiezas a caminar en la sabiduría de Dios has recibido la instrucción sabes bien claro y tienes por entendido que estás en este planeta para la gloria de Dios no para fines propios ni tampoco para tener otra cosa que empañe que ensucie el nombre del Señor Jesucristo cuando lo comprendemos lo entendemos estamos dándole la gloria a Dios que quiere decir que cada parte de nuestro cuerpo nuestra mente nuestras decisiones nuestros ojos nuestra mente nuestro corazón hace la función que tiene la cual ha sido creada le damos la gloria a Dios y cuando no estamos nosotros haciendo lo que debemos hacer y hacemos a un lado a Dios no le damos la gloria a Dios y nos portamos como necios profesando ser sabios vamos al libro de Mateo al evangelio de Mateo capítulo 16 recordemos como quiero yo volver a repetir esto que nos enseña el Espíritu Santo en la pluma de Salomón que quien busca la sabiduría quien ama la instrucción como buscar íntimamente una relación íntima con su esposa tener esa amistad con la sabiduría alcanza el favor de Dios pero quien la aborrece y que tiene pensamientos continuos en la maldad y quien busca hacer el mal como lo hizo Absalón como lo hizo cada una de las personas que acabamos de ver como fue Acaf Abimelech algunos reyes de los israelitas van a obtener una recompensa debida a su extravío Mateo capítulo 16 versículo 18 la Biblia dice muy bien y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca dice Jesús sobre mí dice Jesús edificaré mi iglesia y las puertas del Jades no prevalecerán contra ella quien es la roca de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 4 Cristo sobre qué está fundamentada la iglesia sobre Cristo quien le da el crecimiento a la iglesia el Espíritu Santo añade a los que han de ser salvos en qué y cómo y con qué con la palabra de Dios con la doctrina entonces nuestro fundamento está firme vayamos a Isaías capítulo 54 verso 17 dice la palabra de Dios si caminamos si vivimos si estamos en la instrucción si la amamos si la vemos como amiga como una consejera la instrucción y si en su soberanía de Dios lo permite ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá quien dice Jehová más adelantito Zacarías capítulo 12 versículo 3 mis amados hermanos en la fe dice la escritura y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos todos los que se la carguen serán despedazados bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella que nos dice el Espíritu Santo nos sigue hablando de la confianza triunfante en el día de conflicto Dios mío esto es real Dios mío guerras rumores de guerras Dios mío traiciones a la iglesia chismes murmuraciones calumnias ya te lo había dicho dice Jesús por causa de mi nombre nos van a perseguir por causa de mi nombre algunos los van a echar en la cárcel por causa de mi nombre dice el Señor Jesucristo los expulsarán de las sinagogas entonces en la sabiduría divina la tomamos al Señor es verdad mi fundamento eres tú tengo que insistir en la instrucción que tú me has dado para que en el día de conflicto en el día de angustia tu santo espíritu que me he dado tu palabra me fortalezca y yo en ese día de conflicto salga triunfante pero hoy se estila únicamente como si fueran sopas instantáneas únicamente un versículo a la semana ni estudios bíblicos ni disipulado ni nada y la gente gran parte de ella quiere solución a sus problemas rápido en 15 minutos todo el pecado que llevaba arrastrado sobre años adulterio fornicación consecuencias de ello matrimonios separados quieren que se solucione en 3 minutos lo único que se puede solucionar de manera instantánea por la gracia de Dios es el perdón de tus pecados pasados cuando pasas o el Espíritu Santo te pasa de la muerte eterna a la vida eterna no rechaces la sabiduría de Dios vive la palabra de Dios y encontraremos el favor de Dios vamos a orar padre en el nombre del señor Jesucristo hoy delante de ti nos ponemos en tus manos convencidos en el poder que hay en tu palabra y esta es verdad gracias padre porque has hablado nuestra vida has hablado nuestro corazón y hoy en el nombre del señor Jesucristo te pedimos que escudriñes nuestro corazón y que sigas mostrando las cosas que te ofenden y que muchas de ellas las tenemos como si fueran un oso de peluche que no queremos soltar y que bajo el poder de tu santo espíritu en ese valor y en ese genuino arrepentimiento desechemos todo aquello que te ofende y hoy en esa misericordia y en ese amor creemos que tú eres un Dios de oportunidades un Dios de amor y misericordia oramos también por las personas que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte más tu regalo es la vida eterna tu palabra dice que los borrachos los adúlteros los afeminados los maldicientes los estafadores no heredan el reino de los cielos pero tu palabra dice que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida de que le sirve al hombre ganar el mundo si su alma está perdida hoy en este día si usted quiere recibir a Jesucristo junto conmigo haga esta oración Señor y Dios reconozco que soy pecador que la paga del pecado es la muerte tu regalo la vida eterna creo que soy perdonado de todos mis pecados porque en el sacrificio del Señor Jesús en su cuerpo fueron puestos todos mis pecados y la ira de Dios fue derramada en el cuerpo en el cuerpo de Jesús pagando mi deuda eterna su santo espíritu levantó a Jesucristo venciendo a la muerte venciendo al infierno venciendo al mundo venciendo al pecado y dándome la vida eterna hoy te doy gracias Padre por este regalo de la vida eterna en el precioso nombre de Cristo Jesús Amén si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios damos gracias primeramente a nuestro Padre Celestial por la bendición por la oportunidad de predicar con libertad de las Escrituras y a nombre del Doctor Armando Alduzin de todo el Cuerpo Pastoral de Vida Nueva para el Mundo así como todos los que colaboran en este ministerio le damos las gracias que Dios le bendiga que tenga paz Música 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 Música